Este miércoles estamos acostumbrados a un cable a tierra donde nos anclamos, nos relajamos y conocemos el detrás de escena de las personas que pasan por acá. Son todas personas muy estudiadas y muy queridas seguramente para todos los que están del otro lado. Yo todavía no te digo quién es la persona que va a estar acá, pero seguramente tenés muchas preguntas sobre ella. ¿Qué hay atrás de esa persona que vemos todas las mañanas que nos alegran? La tele, la radio, tan chiquita y con tanto futuro. Le doy la bienvenida a cable a tierra a mi compañera Clarita Cecil. ¡Wow! 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 Siempre viene el cable a tierra desde allá, desde acá. ¿Cómo se siente? Por ejemplo, te saca un poquito del rol de conductora. Sí, qué nervios. Cuando la Dani me dice quiero que sea mi cable a tierra, yo posta, pero sí, me puse como un poquito nerviosa, pero recontenta de que me hayas elegido también para este detrás de escena. No, me encanta. Me dice Clarita, Dani, no tengo mucho que contar. Sí, Clarita, tenés mucho para contar. Todos tenemos muchas cosas para contar y seguramente la gente quiere saber, ¿no? ¿Cómo es Clarita Cecil? ¿Cómo empezó Clarita en los medios? Todo eso quiero que nos contés. Bueno, ¿con los medios? Sí, sí, sí. Bueno, sí, soy bastante chica dentro de todo para este ámbito. Actualmente tengo 23 y a los 19 empecé a trabajar acá en Grupo América. Esta ha sido mi casa desde que decidí estudiar locución y hasta el día de hoy sigo acá compartiendo en Canal 7 y en Radio Brava. Mi debut fue en Brava, principalmente. ¿Pero cómo llegaste, Clarita, acá? ¿Cómo llegué? Re loco, la verdad. En ese momento yo tenía 15 años cuando tuve mi primer contacto con Radio Brava, iba al colegio secundario y ni sabía que iba a estudiar. No tenía idea que me gustaban los medios, el periodismo, la locución, pero sí, desde ya me gustaba cantar. Desde chiquitita. Desde chicas de los 9 años que canto, mi mamá, profe de música, nos inculcó todo ese cariño por la música en mi casa. Y Radio Brava y Canal 7 organizan en ese momento, año 2014, te estoy hablando, un concurso de Miley Cyrus. En el programa de Gisela. En el programa de Gisela nos entregaron el premio. Ah, bien, viste, yo algo me acuerdo que pasó ahí. Tal cual. Cada chico que quería participar tenía que presentar un video interpretando algo de Miley. Si eras bailarín podías hacer una coreo, si te gustaba actuar podías hacer una interpretación de un videoclip. Por ejemplo, yo decidí grabarme en mi pieza con mi pianito cantando un tema de Miley Cyrus. ¿Estáis o por algún lado dando vueltas? Estás viendo en YouTube. Porque el canal de YouTube del 7TV los cargaba los videos. Ah, bien. Así que si revisan por ahí debe estar cargado todavía. No, si pueden, por favor. Sí, sí, muy gracioso. Bueno, yo me anoto para participar, gano con otros chicos y nos vamos a ver a Miley Cyrus a Buenos Aires. Tremendo viaje, en plan viaje egresado. Ay, qué lindo. Porque nos pagaron el pasaje, el recital, todo. Yo me acuerdo. Espectacular. Pero bueno, en ese momento era una mera participación, un concurso. No tenía nada que ver con mi carrera. Con los medios, claro. Pero ahí pegué muy buena onda con las chicas de Brava que trabajaban en ese momento. Con la Karu Mas, que le mando un beso gigante. Con Erika, con Claudia Durán, con Raúl que en ese momento estaba a cargo de la radio. Pegamos muy buena onda, nos agregamos a Facebook. Fin. Ahí yo seguí con mi vida escolar. Pero al tiempo yo tuve una banda de música y en Radio Brava vieron los videos que yo cargaba a Facebook. Les gustó lo que hacíamos porque era una banda de cumbia, muy divertida, muy juvenil. Y dijeron, vengan a la radio a tocar a los distintos eventos y nosotros les pasamos las canciones en la radio. Ah, golazo. Golazo. Nosotros hacíamos promoción, participábamos en los eventos de Brava y ahí medio que continuó mi vínculo con la radio. Al tiempo yo me voy de esa banda y ni bien se cierra una puerta, automáticamente se abre otra. Es como la ley de la vida. Claro, tenía que pasar. Ay, ese es el video que mandé. Me muelo. Qué chiquita. Mira, esa es mi pieza con los discos, viste, bien musical. Esa es tu pieza, tu cuarto actual. No. Ya le pinté la pared, le saqué los cuadros, todo, otra cosa. O sea, con esto ganaste. Gracias a esto se puede decir que estás acá. Sí, te juro, es re loco. Ah, y ahora sí viene el estribillo. Atentos. Ay, no. Qué bueno. Tenía 15 años. Y mi mamá me filmó bonita, gracias Silvi. No, pero la verdad que se nota, ¿no? El amor que hay por todo lo que haces, más allá que hoy estás acá en la tele, con la música, tu familia también, porque hay todo un atrás nuestro que nos da confianza. Es que si no estuviera la familia para ese apoyo, ese banque, de ir, llevarme a tocar, comprarme mis equipitos, mi micrófono, mi piano. Mis papás sí, siempre al pie del cañón en todo, desde muy chiquita. Y la motivación también. La motivación también. Es decir, mira, yo quiero ir por este lado, bueno, te acompaño, te sigo, te banco, porque es que por ahí hay algunos que no tienen la suerte de que los padres se copen con este tipo de carreras. Sí, sin duda, porque, qué sé yo, mi viejo es abogado. Yo le digo de venir algún día acá y se muere de vergüenza, o sea, no viene ni loco mi papá. Y cada día me dice, che, es muy extraña tu profesión, hay que animarse a estar en la tele todo. Es una profesión extraña, entonces que los padres ya de por sí decidan. Incluso mi mamá me dijo, ¿por qué no estudias locución? Fue ella la que me tiró la idea. Así que que me banquen en esto, que me den su apoyo, para mí es re importante. Es que creo que si no pasa eso, no seríamos lo que somos. Viste que te sentís como recontra respaldado. A mí me pasa ahora que me pongo en el rol de mamá también, que sé que la tengo a Fran, y como que intento dejar un caminito para ellas como re lindo, pero yo le entiendo a tu mamá también. Pero por sobre todo, claro, y destacar, y siempre lo decimos acá todos los que están, y seguramente vos también del otro lado, sos tan chiquita. Y has logrado tantas cosas. ¡Ay, qué tan bonita! Esto sí fue la vendimia. Y has logrado tantas cosas. Tenés una forma de hablar, de expresarte, que la verdad, otro que tiene tu edad, o yo en su momento que tuve tu edad, no sabía ni dónde estaba parada. Gracias. Siempre lo decimos a eso. Y, qué sé yo, es realmente la pasión que uno tiene por su trabajo, ¿no? Que intenta capaz de, de la edad que tiene, o ponerle lo mejor que uno tiene para ofrecer, creo yo. Es el día anterior, ponernos a estudiar las entrevistas, bueno, es algo que todos los compañeros hacemos acá, pero sí, es mucha responsabilidad estar en la televisión. Uno tiene un público al cual se debe, de cierta manera, y desde la edad que uno tenga, desde el lugar que uno ocupe, siempre es aportar lo mejor que uno tiene para dar, ¿no? Con respeto, ¿no? Con respeto. Pero saber que es un juego en el que entras y ya es como muy difícil salir, en no sé, en lo que decís, por ahí en lo que usás. Hay que tener mucho cuidado, como uno se maneja. Sí, es una gran responsabilidad. Bueno, ustedes lo saben mejor que nadie. Cada cosa que decimos acá tiene su repercusión, incluso lo que callamos también, pero es re lindo. Y cómo te imaginas, no sé, en 10 años, en un futuro, pero te imaginabas ser relacionada con la tele, con la música, tenés por ahí, te volcas un poquito más a la música que... Son mis grandes pasiones, que de cierta manera se complementan, ¿no? Porque acá yo en el programa tengo la oportunidad de entrevistar artistas, hacer esas notas que de cierta manera me van acercando más. Bueno, la oportunidad que surgió con los mías de estar haciéndoles la previa del show, también nace a partir de los medios, porque yo a los chicos los he entrevistado un montón de veces, vía Zoom, de manera presencial, y de a poquito esa amistad que se crea con los artistas, de ir conociéndolos, me abren también caminito con la música. Exactamente. Que está re bueno, que me encanta. Quiero que cuentes ya lo de mañana. ¡Uy, se viene! Mira, punto, te digo. ¡Se viene! Sin querer queriendo, porque te digo que me imagino que, bueno, a ellos siempre nos lo cuentan el camarín, no sé, cómo se va preparando la previa de Clary, que ha armado todo su equipo para estar mañana como telonera en el show de los Mías. De los Mías. Pero el que está del otro lado no sabe lo que es ese laburo previo. El valor es lo que hace un artista. Aparte es invertir dinero, tiempo, porque es hacer una carrera autogestiva. Acá no hay ninguna discográfica, ninguna productora que venga y ponga la plata. Este es el show de Clarita. Claro. Estuvo con el trabajo de uno, hice un refuerzo, no solo mío, sino de todas las personas que me acompañan, porque vamos con la banda, con las bailarinas, los sonidistas, que los peluqueros, maquilladores. Yo me como la peli en serio. Bueno, pero es que si no, ¿qué es lo que transmitís vos? Yo digo, si vamos a hacer un show, lo vamos a hacer copado. Le vamos a poner todo el amor para que a la gente le guste. Y esta oportunidad de los Mías llegó hace algunas semanas. Tuvimos que armar todo así a los chapazos, como se diría, muy rápido. Pero es mañana el show. Un ratito antes de que toquen ellos en el Arena Maipú. Y estaré ahí yo con mis canciones, con algunos covers también, música que conozca la gente para que se enganchen con el show. Y sí, con mucho amor, con mucho cariño, hemos preparado coreografías de todo. Así que los que vayan, lleguen un ratito antes. Porque la entrada dice a las 21, pero a esa hora tocan los Mías. Tienen que ir antes para dar la voz y todo el show. Vayan a las 20, más en el aguante, claro. Yo sé que vos no sos muy, bueno, sí sentimental, porque todos un poquito lo somos. Pero soy media dura, soy media fría. Pero sí, viste, por ahí sabemos que la que más llora, la más sensible de... Tenés esa sensibilidad. Pero bueno, yo creo que de a poquito eso también se va despertando. Por ahí es la esencia de cada uno, ¿no? Puede ser, sí. Pero hay una televidente... En el fondo tengo amor. No, 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 olvidate. Por fuera tengo una coraza, pero a veces... Una cosa es emocionarse y que se caigan las lágrimas. Y otra cosa es, qué sé yo, obviamente, el amor y todo. Y para trabajar en estos medios tenés que tenerlo. Sí o sí, tenés que estar bien plástico. Sí, 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 hay que ser empático con el entrevistado, con el que viene a los programas. Exactamente, porque por ahí puede pasar a alguien que no te gusta, pero igual trabajamos para los que están del otro lado y para las personas que pasan por acá. Pero yo sé que hay una televidente que te acompaña desde el principio, que siempre le manda saludos, que está parada ahí en el televisor. Ya sé quién es. No quiero que mi... No, 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 no. No se di cuenta que me pasa esto, así que mira, ella no se quería perder estar acá en tu entrevista. A ver. Hola, Clay, al 11 estoy todos ya mirando el programa. Es hermoso, cada día estás más linda, cada vez te quiero más. Me siento orgullosa. Es muy lindo. Vecina que encuentro, vecina que le digo, esa es mi nieta. Sí. Así que dar un beso a todas tus compañeras que también son mi nieta. Es que, bueno, fan número uno. Sí, obvio, por eso la pusimos. Sí. Ay, Nona, te quiero tanto. Es la Nona de nueve nietos. Yo soy una más de esa tribu familiar, pero ella siempre, en lo que sea que hagamos los nietos, tengo primos médicos, mis hermanos que están estudiando. Ella, el apoyo incondicional siempre, cada vez que termino, por ejemplo, una nota, un programa, cuando fue el debut de Mejor de Mañana, el llamado de la Nona. O sea, está el celular, entra el llamado de la Nona. Y si no está, te preocupás si la llamás. Nona, no me llamás. También, por ejemplo, cuando me ha tocado faltar o tenido que irme un ratito antes, ¿qué pasó, Clarita? Que no te veo siempre preocupada ella con todo el amor del mundo. Así que, Nona, nos vamos. Le mando un beso a tu mamá, que fue la que me ayudó, y a alguna de tus hermanas, que no sé cuál fue, la que me ayudó a conseguir el video. Así que les mando un saludo. Gracias. La familia de Clarita es, se ve un detrás de escena de Clarita y una familia muy bonita y eso habla mucho de la persona, ¿no? De la educación, de la unión, de la mamá, del papá y de los hermanos. Así que, bueno, Clarita, sos gigante. Tenés un futuro enorme. La verdad que te admiramos acá, cada uno con sus dificultades o sus cositas ahí, pero hemos armado un equipo muy bonito y la verdad que para la edad que tenés llevas el equipo muy bien. Y, bueno, felicitaciones. No tenés techo. Gracias, gracias. Genia. Y que sigan los éxitos. Gracias, me siento muy querida. Y respetada por mis compañeros y sos un montón, así que gracias. Bueno, y hasta mañana, ¿eh? Vamos.